Vamos ahora a pasar a la sección de psicología, cómo dominar la ansiedad. Y es por ello que está conmigo la licenciadora Beatriz Urrutia de Solea Esticóloga. Gracias, licenciada. Un placer estar contigo nuevamente. Ahora llegar a un estado de ansiedad, el estrés de hoy. Bueno, eso es lo que está como en boga, ¿no? Realmente, la verdad es que la ansiedad es un fenómeno natural en el ser humano porque está basado en estímulos que provocan, que no son ni buenos ni malos, pero provocan emociones, que es lo que nos hace, es un mecanismo de defensa básico. La ansiedad es como una especie de reacción inmediata ante una cuestión que se percibe como un peligro o amenazante. Entonces es importante también saber que la ansiedad sostenida en un tiempo prolongado es lo que es dañino para la salud. Las emociones no son buenas ni malas, sino dependen de tu sistema interpretativo si aquello te va a llevar a bien o a mal. ¿Qué pasa cuando estamos ya por mucho tiempo, tal vez no ansiosos, pero sí bajo tensión y casi que estamos muy reactivos, a la nada saltamos? Es que hay algo que ya está mal en nuestro organismo, en nuestro sistema psíquico. Claro, porque nosotros tendemos a acumular el pasado. O sea, las personas que viven recordando el pasado, trayendo los problemas del pasado, cuando se les presenta una situación que interpretan como similar, van a reaccionar con mucho más ansiedad y miedo, que es lo que te provoca el daño, en vez de afrontar cada cosa y cada situación en base a la experiencia pasada. Es decir, nosotros podemos tener ansiedad, haber tenido una mala experiencia, pero si aprendemos de ella, aquello se vuelve enriquecedor para tus futuras situaciones. Pero si en vez de eso te sientes derrotado, lo ves todo negativo y todo, eso se va a acumular en detrimento de tu energía, de tu manera de ver la vida, etcétera, etcétera. Bueno, entonces prácticamente lo que se está mencionando es que cargas siempre van a haber, pero el problema es que no lo estamos canalizando, quizás esas emociones negativas, muchas veces de frustración o de cargas, que uno viene año tras año llevando y es un punto que el cuerpo tiene. Estalla, explota, o sea, hay un momento, por eso es que muchas enfermedades como el cáncer, el asma, tienen un montón y muchas más, tienen componentes psicosomáticos, porque de hecho actualmente la psiconeuroinmunología ha determinado que realmente todas tienen un componente psicosomático, porque absolutamente todas las funciones del organismo y todas las acciones del ser humano se llevan, conllevan una emoción. Entonces, hay un sistema, o sea, ¿qué hace que una emoción se convierta en buena o mala? La interpretación que le das. Y eso va a depender de tu filosofía de la vida, de tus creencias, de tus actitudes y de tus valores. Depende de estas cosas. Depende de estas cosas si tú una experiencia la conviertes en experiencia de aprendizaje o la conviertes en experiencia de deleite, de disfrute, de felicidad en tu vida. Porque aún las malas experiencias conllevan a un aprendizaje. Y eso es lo importante. Desgraciadamente el ser humano... Claro, va a desaprender por la vida. Sí, sí, sí. Entonces si lo acumula de manera positiva, lógico, va a tender a tener relajación, su energía. Pero también es que no se convierte por algo que otros. De por sí, también es su carácter. Pero ese es el sistema interpretativo. O sea, las personas tienden a exagerar o a modificar los sucesos que para otra persona pueden significar no mucho. ¿Por qué? Porque cada uno en base a su experiencia pasada, a sus aprendizajes, a su temperamento, a su carácter o a su personalidad... ¿Sabe canalizar? Lo sabe o no canalizar. Como aquí nosotros lo que queremos aprender es a dominar esa ansiedad. ¿Cuáles serían esas técnicas que nosotros tenemos que utilizar y que me imagino que son bien particulares también? Porque lo que a usted le funciona tal vez a mí no le funciona. Sí, sí y no. Lo que yo mencionaba antes, si yo mis creencias las cambio de negativas a positivas y en vez de ver qué tan vacío está el vaso, comienzo a ver en la vida las cosas buenas que sí te lo doy el día a día, yo voy a ir cambiando mi manera de sentir, mi manera de pensar y mi manera de actuar. Mis valores igualmente. Si yo soy fiel a mis valores, a mi filosofía de la vida, si aplico las mismas reglas de justicia que me aplico y de respeto que me aplico a mí hacia los demás. Ahora, técnicas como tales. Una es la relajación, por ejemplo, practicar alguna actividad que te guste, algún joven, un deporte, algo que tú no disfrutes y que en ese momento no te enfrasquen los problemas que tienes sino que te ayudara. Todas conmigo te desconecta. Disfrutar el momento que estás viviendo, eso es muy importante. Si estás jugando con tu hijo, hazlo con corazón y sentimientos, emociones y toda tu atención en eso. Si estás trabajando igual, si estás bailando, haciendo ejercicio igual, también es importante cada momento darle su propia forma. No podemos cambiar un solo segundo del pasado y tampoco podemos anticipar el futuro. Pero si construimos un presente asertivo y sano con una mentalidad y una actitud en la vida positiva, seguramente que nuestro futuro va a ser mucho más prometedor. Ahora, la ansiedad generalmente viene de un también desconocimiento de lo que va a suceder. Y realmente aquí nadie ni que le tiene las cartas. O sea, es decir, porque esa es una, viene la costumbre. Al final, Dios tiene la última palabra y muchas cosas suceden porque nosotros hemos tomado alguna decisión. Y toda decisión va a tener una consecuencia. Y eso nadie se lo va a evitar. Entonces realmente para nosotros es lo mejor a la hora de tomar decisiones, que realmente tenés el tiempo de pedir, de asuntos, hacer también la ansiedad. La habitación es lo peor que puedes hacer con un trabajo. Si tienes que aceptarla como tal y tomarte tu tiempo, como tú dices, reflexionar, consultar, nadie te puede obligar a tomar una decisión a que más ropa. O sea, tienes que darte tu tiempo para poder valorar las consecuencias al futuro. O sea, que va a ser positiva, va a ser negativa la respuesta. Otra cosa que también la gente acostumbra es que se carga con mucho más de lo que puede llevar. Sí. O no sabe decir no. Pero a veces no es como tal vez no sepa decir no. Simplemente son las responsabilidades y quizás la gente como que confía demasiado en uno. ¿Qué será? Pero exactamente es lo mismo. Si tú no sabes decir no porque la gente confía, es porque tú no sabes de lo que va a dar. O a esa gente le enseñó a lo que le va a dar. También es parte de ser buen líder también saber delegar y entrenar a otros para, no lo mismo, supervisar. Que todo te caiga porque tú eres la única competente, me explico. Entonces es importante saber limitar, poner límites. Y esto en la casa también. En todas partes. Sí, pero las personas que trabajan sobre todo, pues, se cargan el duble. Exacto. Lo de la casa y lo del trabajo. Por eso debemos de compartir en casa. Sí, pero es una generación de hombres, por decirlo así. No, y es que también hay que reeducarlos. Sí. Que participen. Que participen. Y ahora a la mujer le toca ir a trabajar. Claro, así es. Pues me la agradezco, licenciada, por haber estado con él. Yo creo que hay que tomar consejo. Y si no podemos lidiar con esas cargas, para eso sirven los psicólogos que nos ayudan realmente, pues, a lograr un estado emocional óptimo, licenciada. Exacto. Y eso es importante. Que la gente no vea que siempre que hay un psicólogo no está loco, no es así. No, es que sí significa vivir bastante anticuado y retrógrado. O sea, no, nosotros no vemos locos. Lo que vemos es que una persona, cuando tiene el mundo que necesita una orientación, se puede tener algún problema emocional, pero que igual, como un médico, le va a dar las técnicas, por ejemplo, nos lleva a la reactivación, hay varios, varios técnicas de coordinación de lingüística, hipnótica, etcétera, que se pueden aplicar para enseñarle a la persona a revertir en su programa emocional. Pues, muchísimas gracias nuevamente, les he estado dando la comunicación, pero que fue la invitada, ya ahora nos vamos a entrar en un cuarto plazo y regresen, luego, que está.